Bail con dos, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca y deporte que nos gusta, boom, el boxeo para aceptar lo que te segmento. Nos vamos con la primera edición, Alfredo Style Cuba Hip Hop Premios, señores, los seis mejores bailadores por disciplinas desde los 70s hasta el 2000. Y el próximo año, 2022, ya de lo que está pasando en el mundo actual, en la cultura hip hop en Cuba. Estilo, limpieza, estética, virtuosismo y vestuario. Y en estos momentos los estilos son Disco, Soul, Tornaful, Chardo, por abajo, Piwe. Ahora le pongo estos nombres en esta primera edición para que los cubanos se sientan identificados. Y también vamos a hacer un tópico de quiénes fueron los bailadores Grand Prix. Es decir, los bailadores que bailaron todos esos estilos hasta el New Jax. Los cinco mejores del estilo, John Travolta. Número 5, el Cogle del Cerro. Número 4, el Kiki de Buenavista. Número 3, Raulito Travolta, Santos Suárez. Número 2, el Kiki de Buenavista. Número 2, el Kiki de Buenavista. Y Número 1, Feni el Visco. Soul Train. Número 5, Francisco Pi. Número 4, Rafelito. Número 3, Julián. Número 2, Atila. Y Número 1, el Johnny de Santos Suárez. Continuamos con el estilo Soul. Número 5, Feni Soul, el de Nuevo Vedado. Número 4, Pititi, Sueca. Número 3, Michelle Pandielo, Centro Habana y Vedado. Número 2, el Nene de la Victoria. Y Número 1, Feliz el Negativo de Buenavista. Continuamos con el rey del pop, Michael Jackson. Número 5, Richard Matienzo. Número 4, Okendo. Número 3, Oscarito el Maike. Número 2, el Maike de Altavanna. Y Número 1, Jesucito el Maike. Santos Suárez. Y llegó el Breakdance a Cuba, señores. Estilo Popping. Número 5, el Cool del Auto. Número 4, Chuchi el de Buenavista. Número 3, Miguelito la Peste. Número 2, Bombón. Y Número 1, Alexander, el del Vedado. Seguimos con el Popping, pero estilo Popping Electro Boogie. Número 5, el Moro de Altavanna. Número 4, Echevarría. Número 3, Alexander, el del Vedado. Número 2, Bombón. Y Número 1, nada más y nada menos, que de Santos Suárez. Rolly 220, Rolly Madden. Y dentro del Popping, también el estilo Uv Rocky. Lento. Número 5, Daniel Cano del Cerro. Número 4, el Mueca. Número 3, el Colorado. Número 2, el Negrón de Zagadustín. Y número 1, Mantilla. El de Alamar. Número 5, Enamorado. Número 5, El Chino de Santa María. Número 3, El Nene de Playa. Número 2, Tomasito, el de Santos Suárez. Y número 1, Mantilla, el de Alamar. Mantilla, el de Bolero. Estilo Tornaful. Tornaful. Señores, número 5, El Chispa. Número 4, El Cool. Número 3, El Crema. Número 2, El Polaco. Y número 1, El Jockey de Centro, Habana. Bailadores por el piso. B-Boys. Número 5, Julito, el de Buenavista. Número 4, Kiko, el del Cerro. Número 3, El Johnson. Número 2, Carlitín. Número 1, Valladares, el del Cerro. Llegó el Pigüe, la nueva generación de los noventas. Número 5, El Wahui. Número 4, Misael. Número 3, Juan. Número 2, Luis. Más conocido como Cara de Coco, el Vedado. Y número 1, Bombón, el de Buenavista. Mención especial, pero un dúo al de Víctor y Randel. Bueno, señores, y para cerrar este segmento, el bailador más popular de todos estos tiempos, nada más y nada menos que Miguel, Miguelito La Peste. Lauro, y el bailador más completo que bailó todos los bailes, desde los 70 hasta el 2000, nada más y nada menos que en paz descanse, el bailador más completo y polifacético que dio Cuba. En este movimiento, Ramón Castañeda Ruiz, más conocido como Bombón. Señores, gracias, pero tenemos que entender que en la NBA todos cuidan basquetbol, muchos, millones, pero un solo Michael Jordan. En el boxeo amateur cubano, 20 mil boxeadores, pero uno solo, fue el gran teófilo Steven Song. Y en el atletismo, Alberto Juan Torera. Y aquí en este espacio, estamos hablando de lo que más brilló, de los cinco mejores, los que más brillaron, y no de todo el que participó. Próximo año, vamos a hacer una vez más esta clasificación. Vamos a estar dando premios. Y también vamos a estar hablando de los cubanos que dominan hoy día este movimiento. Por ejemplo, Pedrito Pedro, uno de los cubanos que viene ya dominando hoy día, en el 2021, es quien mejor baila en toda Cuba. Señores, también quiero resaltar los grandes DJs que han aportado a este movimiento. Lázaro el Bucanda, el Jotze, el Chinupis, Jorgito el Negro, Otario, el Bonnie, el Tutti de Santos Suárez, el Mito de Santos Suárez, Robertico, el Jaco Gilberto, y la nueva generación de los noventas, Randel Piragua, y también Adalberto Jiménez Chacón, que casualmente fue quien cerró toda esta etapa, señores. ¿Dónde? En La Pampa. Nos vemos el próximo año, 2022, con la próxima edición, Alfredo Steyer, Cuba Dance Awards. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!